Hola a todos Hoy estamos Aquí en un nuevo D-D-D-T O del pescado claro que sí Estamos en la parte 4 De Minecraft Disculpen por ponerle En el otro capítulo Parte 2 me equivoqué X-D-D-D-D-D-D Se mató este clípero No se mató este clípero Pero ya que ya se murió Vamos corriendo Vámonos Bueno y esto es Lo que estaba haciendo En el episodio anterior todo lo que estaba haciendo, ese agua finita como ven acá, todo lo que hice, que si recordarán hoy TNT, que tengo TNT y ahora todo el mundo sabe lo que voy a hacer, verdad, no se como se va a hacer esto, nada más que estaba muy aburrido, pero vamos a ver hasta donde llego, me preguntarán, pescado, tú no tienes resto exacto, pero tengo un mechero, que se parece mucho, llega hasta acá, lo ponemos aquí, lo voy a aprender todo, esto lo voy a aprender, aprendió, aprendió, aprendió todo esto antes de que se explotara, no funciona, no, oh, salí, salí volando, salí volando, salí volando un rato, te imaginas que ya llegamos encontrado el tesoro, por la culpa de esa explosión, vamos a ver, nada, ese tesoro está muy bien, escondido, o sea, no entiendo como está tan escondido ese horno, por cierto, un saludo para Bebecraft, que en el episodio de Minecraft comentó que era muy lindo, comentó que también se callaba, un saludo, un saludo, aunque también le dije que también hay que comentar al pescado panda para estar en el soltado de 250 gemas, así que ustedes también comenten el pescado panda para estar en el soltado de 250 gemas y 120 fichas de estamos, ¿qué esperan? que así me sale, pobre golem, está ultra destrozado, vamos a ayudarlo, que todo el mundo sabe que si coges hierro puedes reparar a un iron golem dañado, ya, listo, está como nuevo amigo, soy buena persona, soy una buena persona con ese iron golem x, a ver qué puedo hacer hoy, más de esa bobada que hice, obviamente todo el juego no vamos a estar aquí, en esta aldea, obviamente, ahora que me recuerdo, mejor mato a los golem, ¿por qué? porque, porque si, necesito hierro, porque me voy a ir, me voy a ir de esta aldea en este capítulo, porque ya investigamos todo, vezes, se va a ir de esta aldea, es EGO, ULTRA INTENSO, mega, ultra intenso. ÍS es EGO, ULTRA INTENSO, A VER y Dale BEZ dice, y ese golem como como hizo eso no mames me mató x muere golem vas a morir ya murió no me dio hierro que estafa no se porque lo tuve que explotar lo tuve que explotar y se escapa ay no mames ahora que hago bueno vamos a ir a una mina entonces bueno entonces abandonamos esto y nos vamos para otro lugar vamos a hacernos un barco y nos vamos de aca porque que vamos a hacer aca osea nada es más voy a encendiar la aldea no mentira pero si me gustaría x y aebo no me había dado cuenta de esto ah me caí no la mesa de crafteo que estaba aca aqui había ahi esta mira mira esa chula de mesa de crafteo que esta aqui flotando en el agua a ver este mapa no sirve de nada lo tiramos aqui estan y ahora tenemos más espacio no mames se puso a llover se puso a llover se puso a llover a ver nos hacemos una pala y todo el mundo sabe que ahora todo el mundo sabe que vamos a hacer y si nos vamos de aqui vamos en un barco en un barco navegando no tengo suficiente madera no tengo suficiente madera soy un up soy un up soy un up soy un up o mas en serio no tengo madera osea no tengo madera que vamos a buscar madera aqui esta cerquita la madera vemos el hacha vamos por la madera y nos vamos vamos a ver ah por cierto se me pidio decirles que el objetivo para que se acabe esta serie es matar al ender dragon si si amigos el ender dragon hay que matarlo hay que matarlo bueno vamos a hacer una pausa hasta que bueno me vaya de acá y encontre una isla chau y